Ah, pensé que ya me ibas a maquillar a mí. No, no, eso no va a pasar. ¿Pero qué formas de trabajar son esas? Si yo la llamé primero. Pero cómo eres tan mentirosa, si pillé a quién la llamó. ¿Pero qué dices? Si no tienes nada que ver. ¿Qué pasa? ¡Me pedí, tú, Ana, no me dejan paz! ¡Ana, cómo te atreves! Oh, no, pero no fue así. Ay, vale. ¡Así es, más fuerte! ¡Ay, qué dolor! ¡Uy, se va a enterar! ¡Oh, no! ¡Tengo esto para mí! ¡Oh, gracias! ¡Maldita sea! ¡No puedo esperar a verle! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah, ya tengo una idea! ¡Ay! ¡Ay, no, qué dolor! ¡Lisa, estás bien! ¡Ahí sí estoy! ¡Ay, me duele mucho! ¡Lisa, pero ¿por qué tú siempre tienes que aparecer en todo? ¡Ana, no es lo que piensas! ¡Ana, no, por favor, no fue así! ¡No te creo! ¡Por favor, no te pongas así! ¡Siempre estás detrás de mis espaldas en todo! ¡Por favor, te pido que no seas tan dura conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, pero no es así! ¡Por favor! ¡Mirad esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, no me puedes echar! ¡Lo siento, pero ya no tienes que estar aquí! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Vamos! ¡Qué bendito! ¡Tienes que echarla! ¡Ana! ¿Por qué lloras? ¡Suéltame! ¡Sólo da mi momento! ¡No es lo que parece! ¡Yo no la conozco! ¡Simplemente apareció! ¿Estás bien? ¿Qué? ¡No sé si es cierto! ¡Bueno, vámonos! ¡Edward! ¿Pero por qué te viste conmigo? ¡No, pero no lo hagas así! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Lisa! ¿Pero qué ha pasado? ¡Sí, sí, sigue! ¡Venga! ¡Hacerme masaje! ¡Efecito! ¡Yo también quiero un masaje! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Me falta, me falta! ¿Qué pasa? ¡He perdido mi collar y mira dónde lo he encontrado! ¡En su bolsa! ¡Fuera de mi teatro! ¡Mira cómo le salto el tiro por la culaca! ¡Qué cansado estoy! ¡Sí! ¡Toma de una ducha! ¡Sí! ¿Pero dónde has ido? ¡Siempre tan sucio! ¡Veamos qué hay por aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡De verdad! ¡Alex! ¿Pero te parece normal que siempre estés con toda la casa tan sucia y tirando todo por las paredes? ¡Otra victoria para el campeón! ¡Alex! ¡Mira! ¡Ey! ¡Que hoy es nuestro aniversario! ¿No te acuerdas? ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¡Vete! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no se acuerda? ¡Ay! ¿Por qué es tan molesta? ¿De dónde salió este espejo? ¡Oh! ¿En dónde estoy? ¡En mi ropa! ¡Toma! ¡Max! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Me estás engañando! ¡Alto! ¡Pero! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Lo conoces? ¡No lo conozco! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero de qué hablas? ¡Ella es mi esposa! ¿Quieres pelear? ¿Quieres algo de esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te daré mi técnica especial! ¡Vamos! Venga, vámonos! ¡Qué molesto! ¡Tanto trabajo! Toma que te limpie el sudor. ¡Gracias, Ana! ¡Qué delicioso! ¡Ana, cómo te atreves! Venga, bailemos. ¡Ana! ¡Te mataré! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Au! 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 ¡Basta, basta! ¡No! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hay que llamar a la policía. ¡Vamos, vamos! ¡Defiéndete! ¿Qué esperas? ¡Tú quieto! ¡Estás detenido! ¡Ay, que estoy muy asustado! ¡No, mi amor! ¿Estás bien? ¿Pero cómo se atreves? ¡Ana! ¡No me hagas eso! ¡Ana! ¡Ana! ¡Aleks! ¡Ana! ¡Aleks! ¡Aleks! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? ¡Ana! ¡Perdóname! No pasa nada. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Venga! ¡Coge este dinero! ¡Y haz lo que te digo, eh! ¡Guau! ¡Es demasiado dinero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡A ver cuánto va a durar! ¡Está brillando! ¡Hey! ¡Hola, preciosa! ¡Tengo algo para ti! ¿De verdad? ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Acepto! ¡Vámonos, mi amor! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Bueno, ¡venga! ¡Ay, todos! ¡Miren esto! ¡No! ¡No, no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué esta foto aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No tengo la cara de ir a ninguna parte! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mírala a ella! ¿Cómo está? ¡Vámonos, Lisa! ¡No! ¡Ales! ¿Por qué me dejas aquí? ¡Te vas a enterar! ¡Ah! ¡O sea! ¡Que eso era lo que estaban haciendo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ya está todo mal! ¡Venga! ¡Desde arriba! ¡Mami! ¡Estoy cansada! ¡Por favor! ¡Pero no te parece normal! ¡Ya te lo he dicho tantas veces! ¡Blue and red! ¡Oh, hija! ¡Tengo fuerzas! ¡Hija, despierta! ¡Lo siento, hija! ¡En realidad ese día yo también era una artista súper famosa! Pero pasó algo Y yo tuve que pasar mucho, mucho tiempo escondida Y no tenía la cara de salir afuera ¡Vale, mami! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Toma! ¡Esto para ti! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú puedes, hija! ¡Tú puedes! ¡Te lo vas a hacer! ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh! ¡Anny! ¿Estás bien? ¿Pero tú no ves por dónde vas? ¿No tienes ojos en la cara? ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero quién está relleno a mi hijo? ¿Estás bien, hija? ¿O sea que eres tú? ¡Mira! ¡Es ella! ¡Haz algo! ¡No puedo hacerlo! ¿Qué, qué? ¡Uy! ¡No haces nada! ¿Cómo te atreves? ¿Qué pretendes hacer? Mira, tengo todas las pruebas de lo que hiciste ese día Tú eres la que estaba detrás de todo Al final ya estás aquí ¡Lisa! ¡Ah! ¡Pero! ¡Acéptalo, Lisa! ¡Es nuestra culpa! ¡Venga, Lisa! ¡Venga conmigo! ¡Las he hecho muy bien, Annie! ¡Entonces el tesoro está aquí! ¡Llegamos! ¡El tesoro es mío! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Espero que sea una flecha de cupido! ¡Mejor me voy! ¡Espera! ¡Espera, por favor! ¡Espera! ¿Qué están diciendo? ¡No! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ja, ja, ja! ¡Juga, juga, juga, juga! ¡Creo que me quieren para su almuerzo! ¡Guau! ¡Mira esa chica! ¡Hola! ¡Mira mis pasos! ¡Juga, juga, 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 juga! ¡Juga, juga, juga! ¡Te doy una juga! ¿Me ayudarías a salir de aquí? ¡Juga, juga, juga! ¡Sí, no me ayudas y les me comerán! ¿Qué querés, hija? ¡Nada va a pasar! ¡Es una roca! ¡Los puedo distraer! ¡Aquí voy! ¿Qué es eso? ¡Creo que es conejo! ¡Voy, voy! ¡Yo tener llave! ¡Gracias, chica de la... ¡Volver, hija! ¡Volver! ¡Juga! ¡Juga, juga, juga! ¡No! ¡Correr! ¡Escapó, escapó! ¡Juga, juga, juga! ¿Dónde? ¿Dónde estar? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Juga! ¡Ay, me juga! ¡Juga, juga! ¡Creo yo estar mal! ¡Ir, ir! ¡Allí, allí! ¡Estamos a salvo! ¡Eres genial! ¡Juga, juga, juga, juga! ¡Papá! ¡Yo querer bebé con él! ¡Juga, juga! ¡Ay, qué feliz soy! ¡Juga, juga! ¡Felicidad, hija! ¡Regalo! ¡Para ti! ¿De verdad? ¿Qué hay dentro? ¡Ay, ya sé! ¡Es el tesoro! ¡Tengo todo lo que necesito! ¡Es hora de irme! ¡Espera! ¡Espera, yerno! ¡No! ¡Espera! ¡Escapar! ¡Escapar! ¡Espera, yerno de voz! ¡Tengo lo que necesito! ¡Cuídense! ¡Huga! ¡Bueno! ¡Me lo merezco! ¡Juga, juga, juga, juga! ¡Qué bueno esté de lado! ¡Oh! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Mami! ¡Dime, cariño! ¡Oye! ¡Eres tan guapa que quería prenderte una foto, por favor! ¡Sí, sí, claro! ¡Venga, qué haces aquí, ¿vale? ¡Bien, bien! ¡Así, así! ¡Venga, uno! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Otra poción! ¡Venga, aquí, allí! ¡Vale, vale! ¡Me muevo! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, socorro! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Larga, viene la reina! ¡Ay, no! ¡Esto no es el rey león! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Por favor, Sol! ¡Sacarla! ¿Qué pasó? ¡Sacarla, se ha caído! ¡Corre, corre! Estábamos haciendo fotos y se tropezó, había agua y cayó. ¿Qué? ¡Mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Nadie se enterará de qué fui yo! ¡Qué bonito! ¡No como esta! ¡Qué asco, qué asco! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Pero, ¿qué haces? ¿Qué estabas haciendo? ¡Yo sé la que tendría que preguntar! ¡Tú, ¿qué estabas haciendo? ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Pero, ¿cómo te atreves a bordarme? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero, ¿qué vas a hacer? ¡Voy a llamar a mi papá! ¡Lisa! ¡Ya estoy en casa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Ya has vuelto? ¡Papá! ¡Oh, sí, ni hambre! ¡Deja mi role de comer, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Eso fue extraño! ¡Está bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está Annie? ¿Pero qué haces aquí afuera tan tarde? ¡Estaba buscando a Annie! ¡Pero no está por ningún lado! ¡Encontré este dibujo! ¡Algo no está bien! ¡Tengo que encontrarla! ¡Uy, maldita sea! ¡Tengo que encontrarla! ¡Uy, me moleste más grande! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Te echo de menos! ¡Oh, oh, uy! ¿Estás ciega? ¡Ten cuidado por donde andas! ¡Ay, no, no! ¡Lo siento! ¡Veamos! ¿Qué tienes aquí? ¡No, suéltame! ¿A dónde crees que vas? ¡Suéltame, por favor! ¡Tal vez me la quede y pueda ganar algo de dinero con ella! ¡Tú eres rico! ¡Tú, suéltala! ¡Mamá, eres tu mamá! ¡Mamá, yo te llevo mucho de menos! ¡Annie! ¿Dónde estás? ¡Ale, despacio! ¡Espérame! ¡Oh, no! ¡En realidad eres tú! ¿Ah? ¿Cómo puede ser? ¡Ese día! ¡Ese día yo te hice solté! ¡Yo te empujé! ¡Y ya te habías ido! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin, estamos juntos otra vez! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Es el cumpleaños de Alex! ¡Ay! ¡Al fin podré estar con él! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjamelo! ¡Por favor! ¡Ey no! ¡Espera, espera! ¡Cállate! ¡Un minuto! ¿Pero qué pretendes hacer? ¿Cómo le puedes hablar así? ¡Ay! ¡Me escupes en la cara! ¿Pero tú sabes lo débiles que somos las mujeres? ¡Lo siento, mamá! ¡Lo siento! ¡Está para mí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pero! ¡Mi bolso! ¡Ay! ¡Pero! ¿Pero por qué soy así? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero ya voy tarde! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Pero yo no tengo dinero ahora! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Pero qué bonito es este vestido! ¡Ah! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡Cobre! ¡Aprecías! ¡Corre, corre! ¡Esta es la segunda apreciada en un día! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Que te ayudo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Me duele todo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué voy a hacer yo? ¡Ay, preciosa! ¡Qué tal es una maravillosa fiesta! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué te ves así de fea? ¡Dios! ¡Pero mírala! ¿Cómo está? ¿Pero de qué le hacéis? ¿Vosotros queréis que sea lo mismo? ¡Alex! ¡Me está leyendo a mí! ¡Oh, Alex! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me he echado? ¡No me creí! ¡Y todos se comportan así conmigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Señora! Yo... Después de todo lo que ha pasado hoy... ¿Debería ayudarla o...? ¡Oh, la dejo aquí! ¡No! ¡No puedo! Pero... ¡Ay! ¿Estás bien? Gracias, hija. ¡Uy! ¡Guau! ¡Oh, pero qué casa más grande y guapa! ¡Parece el palacio de lo que brilla! Hija mía, tú te puedes quedar aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡No he pensado otra vez! ¡No, no me puedo quedar! ¡Espera! ¡Vuelve! Tengo esto para ti. ¡Oh! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy guapa! ¡Va a quedar! ¡Qué belleza! Alex, esta chica me ha ayudado cuando me mareé en la calle y me trajo aquí a esta casa. Alex... ¡Siento mucho lo que dije antes! ¡Mi nombre es Alex! ¿Quieres bailar con nosotros? ¡Hey! ¡Señorita! ¿Le gustaría bailar conmigo? ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigamos el libreto! ¡Sí, vale! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¡Lo siento! ¡Te equivocaste de hombre! Pero si son dos, tres Agnes y también me dice que no. ¡Ay, qué tonta! ¡Pobrecita! ¡Al igual que tu cara! ¡Sí, pobre! ¡Ok! ¡Creo que es seguro! ¡Aquí voy! ¡Veamos! ¡Si hay algo de valor por acá! ¡Ay! ¡Quiero que encontré algo! ¡Voy a ser rico! ¡Tan solo un poco! ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Uy! ¡Nada! Bueno, voy a practicar en casa, entonces. ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ella no puede verme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¿Quién eres? ¡Quedes aquí! ¡Vamos! ¡No grites! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Pero! ¿Quién eres? ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Tengo que irme! ¡Pero cómo te atreves a entrar aquí! ¡Déjame ir! ¿Qué pasa? Ok, venga, vamos. ¡Ahora solo quiero bailar contigo! ¡Guau! ¡Eres una muy buena bailarina! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero qué guapo eres! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Tengo que irme de aquí! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Mi... ¡Mi collar! ¡No! ¡Se ha escapado otra vez! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¿Pero por qué? ¿Por qué él es un ladrón? Pero bien que bailábamos. ¡Y lo guapo que era! Igual nunca lo voy a volver a ver. ¡Disculpa! ¿Quieres bailar conmigo? ¡No! ¡Yo no quiero nada! Creo que tengo algo que te pertenece. ¡Oh! ¿Eres tú? ¡Has vuelto! ¡Sí! ¡Venga! ¡Bailamos juntos! ¿Estás lista? ¡Venga! ¿Qué esperamos? ¡Oh! ¡Qué linda te ves! ¡Ay! ¡Solo quieren atendiros! ¡Maldita! ¡Todos a casa da igual! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué bonitas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué bien baila! ¡Ay! ¡Me enamoré! Siempre, siempre contigo ¡Oh, Ana! ¡Por favor, sientate! No creas que no sé nada ¿Alex? ¿Me quieres? Venga, nos podemos casar ¿Casarnos? Tal vez después ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy, linda! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Hola! Estoy bien ¿Quieres tomar algo? ¡Conocco un lugar! Vale ¡Listo! ¡Vamos! ¡Es un lugar privado! ¡Te encantarás! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lo sabía! ¡Por favor, bella dama! ¡Siéntate! Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver una peli? ¿Pero cómo se atreve a hablar con las guajas? ¿Qué pasa? ¡El teléfono! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Creo que lo encontré! ¡Déjame decirte algo! ¡Pero! ¿Pero qué hace? ¿Cómo estás? ¡Listo para tu paliza! ¡Ay no! ¡Ya vi lo que tienes! ¡Dámelo! ¡No! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Tú lo pediste! ¡Quieto! ¡Ana! ¡Cuidado! ¡Ana! ¿Qué pasa? ¡Venga, rápido conmigo! ¡Está bien! ¡Espérenme! ¡Eh! 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 ¿Dónde me llevas? ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Ana! ¡Ana! ¡Quédate conmigo para toda la vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Esto es lo sorpreso! ¡Ana! ¡Siempre te voy a amar! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué pesado! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Necesitas una mano? ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Quién es ese, Elisa? ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Nos vemos! ¡Uy! ¡Qué guapo es! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Es mío! ¡Es él! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Hola! ¿Pero quién es esto? ¿Me puedo sentar? ¡Ay! ¡Qué guapo es el gato! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Uy! ¡Yo! ¡Ah! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ay! ¡No! ¡Me ha engañado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué gatito más bonito! ¡Ay! ¡Qué cariñoso! ¡Parece que le gustas! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no me quedas? ¡Disculpa! ¡Puedes levantarte! ¡Por favor! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un regalo de Alex! ¡Ya lo estaremos siempre juntos! ¡Ay! ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Alex! ¡Gracias! ¡El disfruto de regalo! ¿De qué estás hablando? ¿No es tuyo? ¡No! ¡Mira con cuidado! ¡Es para Ana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alex! ¡Estoy aquí! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Ana! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué bonitas! ¡Ah! Entonces, todas las veces que me ayudó ¿Era porque quería? ¿Estar con Ana? ¿No era para mí? ¡Ay, Dios! ¡Pero...! ¡Ay, no, Alex! ¡Mi corazón está roto! ¡Ay! ¡Se va a enterar! ¡Ana! ¡Venga! ¡Corre! ¡El gato está en el árbol! ¿Qué? ¡Se va a caer! ¡El gatito! ¡Deja de verlo! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Un abejero! ¡Uy! ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Uy! ¡Ay, bien! ¡Ya estás a salvo! ¡Ya estás! ¡Toma! ¡Está entera! ¡Oh, Lisa! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado! ¡Lisa! ¡Venga, vengan! ¡Picarla! ¡Picarla! ¡Uy, no! ¡No, no me piques a mí! ¡Es a ella! ¡No a mí! ¡Ay! ¡Ya estás a salvo! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Empecemos! ¡Uy, Alex! ¡Unos, dos! ¡Ay, qué guapo! ¡Venga, tú puedes! ¡Venga, tú puedes! ¡Tres, cuatro! ¡Hola, chicas! ¡Ay, pero qué guapo es! ¡Listos! ¡Dómero! ¡Alex, venga, tú puedes! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Ay, déjame tener una foto! ¡Una! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Alex, toma! Estas flores son para ti. ¡Wow! ¡Qué buen huevo! ¡Son mías! ¡Sí, te las doy yo, eh! ¡Son mías! ¿Por qué me las quitas? ¡Cálmense! ¡Vamos! ¡Hagamos una competencia! ¡La ganadora se quedará conmigo! ¡Qué dice! ¡Acepto, vale! ¡Sí, acepto! ¡A estirar! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ya estoy lista! ¡Esto ya es mío! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Estás bien! ¡Sí, lo conseguí! ¡Ah! ¡Por favor, ayuda! ¡Ana! ¡No te preocupes! ¡Voy por ti! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡En esta ronda tengo que animarme! ¡Ya verás! ¡Go! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Ay, ya estoy animando! ¡Ya! ¡Uy! ¡Se la enterará ahora! ¡Venga, cangrejito! ¡Wa! ¿Qué es esto? ¡Uy, no! ¡Qué dolor! ¡Gliza! ¡Wow! ¡Muy bien, Ana! ¡Es un empate! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gané! ¡No me lo puedo creer! ¡A ver si llegas ahora! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Cómo se debe decirme que yo estoy haciendo trampas? ¡Eres tú la que has hecho trampas y ni siquiera puedes llegar a ganar a mí! ¡Creo que es un buen día para nadar! ¡Ana, Lisa! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Creo que soy el ganador! ¡Entonces, aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Pero qué ha pasado?